Música Me llamo Alejandro Marote, soy de Madrid, miembro del colectivo Blanc Paper y he venido aquí al Art Santa Mónica a esta exposición comisaría por Juan Bufil para instalar tres de mis proyectos. El primero es la vidriera que se llama Rambla, en referencia a la propia calle a la que da la vidriera. Luego dentro tengo una instalación, una app que se llama Abstract, que es un viaje desde la imagen pura hasta el fondo de la pantalla digital donde al ir interactuando se encuentra el grano de película con el píxel y luego otra tercera instalación en un muro de la pared, un cuerpo de doce serigrafías sobre mi trabajo A, el primer libro publicado por RM. Esta vidriera está compuesta únicamente por siete imágenes. El segundo proyecto que voy a publicar ahora también con RM que se llama B, es el viaje fotográfico desde lo sólido, el primer proyecto que he realizado en blanco y negro, ahora a la entrada del color hacia el líquido elemento, hacia el agua. Para ello he elegido estas siete imágenes de arena, arena de costa del litoral, que es donde la tierra más sólida se desmenuza en un paso previo a volverse líquido. Es una construcción de vidriera en referencia también un poco a la manera en que está construida la ciudad de Barcelona a nivel de planos arquitectónicos y la idea era jugar un poco con esa referencia, desestructurar las imágenes fotográficas con las que están compuestas y crear una rejilla donde lo que yo he ido es creando una estructura que va mezclando las imágenes para crear una nueva fotografía. Así como la materia, los sólidos se transforman en lo líquido, en el movimiento y la vibración de las partículas, aquí yo he tratado de hacer un poco lo mismo. Desde mi punto de vista, la fotografía como la conocíamos se ha volatilizado en estos últimos cuatro o cinco años lo que es el lenguaje. Ahora mismo ya no hay una manera de definir lo que es fotografía. Por ejemplo, en nuestra escuela de Blanc Paper que tenemos en Madrid, casi ninguno de los alumnos ya que acuden a clase tiene cámara fotográfica. Casi todo el mundo trabaja ya con pantalla, desde el ordenador. Es decir, ya el lenguaje como tal se ha volatilizado. De ahí los nuevos relatos. Hablaría de un fascismo digital compuesto por rejillas o prisiones de unos y ceros que han homogenizado la imagen primero y después eso, desde mi punto de vista, la sociedad después. Creo que no es un demonio porque a la vez ofrece la redención, pero sí hay una especie de, pues eso, como un gran yugo digital que ha hecho que todo sea en apariencia similar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!